Nosotros dijimos que las escuelas estaban burgidas de regresar porque decían que un alto porcentaje, 30% de las escuelas, estarían a punto de quebrar, de no regresar a clases presenciales y que iban a regresar porque en todo caso, porque se estaban violando sus derechos y que con la ley en la mano regresarían a clases en algún momento, han anunciado que van a regresar el 1 de marzo, estén como estén las cosas, pero esto, estando las cosas como están, resulta algo temerario y arriesgado. No lo podemos dar por hecho, vamos a ver qué sucede de aquí al 1 de marzo, no falta mucho, por cierto. Primero, si se arrancan, van a tener de verdad la asistencia de los alumnos, o va a ocurrir el desorden, o va a haber sanciones, operativos, o qué carambas. Esto es a nivel nacional, además. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas. Estel RUNRUN, efectivamente, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares es la que lanzó la alerta en el sentido de que cerca de 20.000 instituciones de todo el país están en riesgo de cerrar definitivamente, por lo que se tomó la decisión de abrir las aulas a partir del próximo lunes. Es la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANEP, la que en un comunicado, pues anunció que van a regresar a clases presenciales el próximo 1 de marzo. También alertan de la crisis económica, educativa y emocional que podría derivarse de la ampliación de la suspensión de clases presenciales. Por lo pronto, pues esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares ha lanzado la amenaza. A ver qué dice el presidente López Obrador. Yo estoy seguro que le empezarán a preguntar y que él, de manera conciliatoria, como siempre lo hace, en primera instancia, un llamado. Porque acuérdense que el presidente siempre dice todo por el diálogo, nada por la fuerza, siempre por el diálogo, pero dependerá específica o exclusivamente de ellos, es lo único que yo me pregunto. O se podrían hacer acreedores a sanciones por parte de las autoridades educativas, en este caso, una situación que podría servir, si es que se utiliza, pues para tratar de que no concreten esa intención de clases presenciales, a menos que las autoridades también ya hayan realizado alguna evaluación y análisis al respecto y consideren, pues que incluso puede resultar positivo o no negativo el hecho de que regrese esta población a las aulas, en fin. No puedo evitar compararlo con lo que sucedió con los restaurantes antes de que les dieran la posibilidad de abrir como están abriendo actualmente. ¿Se acuerdan que hicieron varios cacerolazos y que finalmente algunos, o varios restaurantes, determinaron abrir sus puertas? Bueno, pues los clausuraron y les salió más caro literalmente el caldo que las albóndigas. Esa es una. Otra de las razones es, ayer se acuerdan que les decíamos que las escuelas de ciencias médicas, de medicina decíamos, pero en realidad las ciencias médicas regresarían para que los médicos pudieran hacer sus prácticas. Bueno, una respuesta tanto del IPN, que tiene escuelas de ciencias médicas, medicina y demás, farmacología, enfermería, etcétera, y de la UNAM diciendo, no vamos a abrir los salones de clases hasta que estemos en semáforo verde. Fue la respuesta de dos importantes instituciones. Tomemos eso como referencia para ver, esas dos cosas como referencia para ver lo que podría suceder en el caso de las escuelas particulares. Son dos escenarios que nos pueden servir como experiencia previa. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor las escuelas, en las escuelas particulares, no lo sabemos esto, porque no lo han dicho, tienen un plan muy específico, tipo el que tienen ahora los restaurantes, si se está aplicando, para dar las clases en sus planteles, y eventualmente podría ser aceptado por las autoridades. se ve difícil en la lista que el doctor Frisby nos ha dado de los lugares de mayor contagio, la escuela parece como uno de los lugares de más alto contagio. Eso tendrá que ser algo que evalúen y que consideren las autoridades de nuestro país, que estarán haciendo ya con toda certeza y seguridad antes de pronunciarse sobre el asunto en particular. Este comentario de Carly Bax tiene que ver con el asunto, por eso lo quiero hacer. Puestos en una balanza escribe, pesa más el derecho a la salud, que el derecho a trabajar de las escuelas particulares. Y este comentario pues cerraría muy bien el asunto y de la pregunta de la teacher Alma, a la que le agradecemos haber puesto sobre la mesa. Gracias por haberte quedado hasta el final para ver este video. Recuerda, puedes suscribirte, darle like, compartir con algunos otros que creas les puede gustar el video de nuestro canal. Recuerda, es el canal del equipazo informativo con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Dale like, activa la campanita y de esa manera te enterarás cuando haya contenido nuevo. Y recuerden, el equipazo somos todos.